¡Mira lo que me regaló la abuela! ¡Qué seca! Mi súper bacano, Rompecabezas. ¿Rompecabezas? Nunca había pensado que eran dos palabras. Rompecabezas, ¿verdad? ¿Cómo un tierno juego de niños se puede llamar así? ¿Qué mata pasiones? ¡Mata pasiones! ¡Dos palabras! ¡Ey! ¡Ya sé a qué vamos a jugar hoy! ¿A armar mi Rompecabezas? ¡A encontrar palabras mutantes y divertidas! ¡Ya! ¡Corta uñas! ¡Corta uñas! ¡Buena! ¡Te toca! Este... uñas... ¿cortas? ¡No, Po! ¡Esas son dos palabras! ¡Dos palabras! ¡Teledaña! ¡Ahí sí! ¡Punto para Marete! ¡A ver! ¡Saca corcho! ¡Saca punta! ¡Automóvil! ¡Aeropuerto! ¡Monopatín! ¡A ver, a ver! ¿Un mono patinando? ¿Quién es el loco que inventa las palabras? ¡Ey! Ustedes también pueden jugar a las... ¡Palabras mutantes! ¡Y divertidas! Se puede jugar con una o más personas. El desafiado debe encontrar una palabra que sea formada por dos palabras. Como por ejemplo, rompecabezas. ¡Una de las palabras mutantes! ¡Y divertidas! ¿Una palabra que me encanta y que cuando era chico me daba miedo? Marito, no vayas a... ¡No me interrumpas! ¡Es que... ¡Calma! La palabra es... ¡Espantapájaros! ¡Menos mal no era la palabra espantacucos! ¡Todo puede ser un juego! ¡Y un gran desafío! ¿Así que preparados? ¿Están listos? ¡Vamos a jugar! ¡Con Mario y Hielo!